Música Chicos que tal, bienvenidos a un video mas para el canal de CompuMundo, lo imposible es posible Bueno, hoy les traigo un video que muchos me lo están reclamando Me decían como puedo quitar yo, de repente nosotros lo que trabajamos con Blogger En especial es para Blogger, bueno quitar lo que son estos molestos o páginas de entrada, página principal No hay publicaciones y lo que es suscripción de entradas Atom Y por último lo que es el foot de pie de página, que es el famoso copyright Donde nosotros pues escribimos lo que es derechos de autor En este caso, bueno, si nosotros nos vamos a nuestro Blogger, a nuestra página que nosotros hayamos creado Bueno, pues tenemos muchos diseños en las mismas plantillas que nosotros podemos elegir Pues en cualquiera de estas plantillas siempre nos va a salir lo que es esto, ¿no? Página principal, no hay publicaciones, suscribirse a entradas Atom o otro nombre por ahí Y también lo que va a salir acá es con la tecnología Blogger Antes que nada quiero recomendarles un video bueno que, bueno, a mí me está sirviendo de mucha utilidad Y espero que de repente tú, como hoy no estás haciendo nada en casa O de repente por ahí matas tu tiempo ¿Quién sabe? ¿Quieres ganar algo sencillo? Pues te recomiendo un video donde estoy explicando lo que es utilizar lo que es el famoso navegador Brave Que te hace ganar dinero mensuales, ¿no? En este caso, si lo ven a ustedes, yo recién lo instalé el día de ayer Volví a reinstalarlo Y bueno, ya tengo un BAT que estaría cobrando un dólar, ¿no? Entonces, mi próximo mes, bueno, llegará pues unos 5 o 6 dólares Así que, bueno, lo recomiendo, les dejaré también el video en la descripción de este video Para que ustedes vayan a utilizar Solamente ganan dinero navegando por este navegador Brave Que es mucho mejor, es decir, más rápido que ahora las pestañas Mucho mejor que Chrome o Firefox Pero bueno, yo uso los tres porque tengo tres cuentas Así que, pues, las tengo vinculadas a tres navegadores Pero de todas formas siempre uso el navegador Brave Bien, mis amigos, entonces Lo siguiente también para los amigos que de repente no quieren trabajar con lo que son las plantillas del mismo blogger Les recomiendo también una página por acá que les dejaré en el link de la descripción Que es de Zora Templates Donde te dan diseños predeterminados Y también tengo un video de cómo te ayuda a quitar el copyright de Zora Templates Así que puedes ingresar a mi canal de CompuMundo Lo imposible es posible en videos Te aparecerá esto Si es que tú logras instalar La verdad que yo trabajo con ello Y bueno, yo creé una página, pues, de una emisora radial Y si ustedes visualizan Tiene diseño muy espectacular, ¿no? Tiene lo que son los servicios Podemos prediseñar clientes, equipo, contacto Y también acá está lo que es el copyright Acá, bueno, parecía Zora Templates Pero yo lo quité y lo puse con un pequeño truco Que está en este video, obviamente, de mi canal de CompuMundo lo imposible es posible Así que, bueno, para los que ya tienen o han creado su página Y están trabajando con lo que es este famoso blogger Entonces, les voy a enseñar el día de hoy a quitar esto, lo que es todos tus códigos Y a cambiar con lo que es la tecnología blogger, ¿no? Muy bien, vamos a iniciar entonces los códigos Yo los tengo aquí Les voy a dejar en la descripción de este video Para que ustedes lo descarguen Estos son los códigos que, bueno Con los que vamos a trabajar Y algunos que lo vamos a hacer directamente Para iniciar vamos a ir a nuestra página Bueno, esta es una página que yo, bueno, saqué a prueba Pero para los que están también interesados Por ahí a crear una página de radio Pues también tengo el video en mi canal Ahí estará todo Ingresen, ya muchos usuarios me han escrito por acá también Que es una página muy sencilla de cómo crear tu radio online Para que transmitas otra vez en tu camino local Con sus comentarios, fanpages, redes, entre otros Así que vamos a iniciar el video, mis amigos Lo primero que vamos a hacer es quitar lo que dice No hay publicaciones Y este famoso cuadradito que se visualiza, pues En la misma publicación Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Tenemos seis Lo voy a quitar todos el día de hoy Y vamos a cambiar lo que es esta parte también ¿No? El foot de pie de página Vamos a iniciar primero dando un clic derecho En nuestro navegador tiene que abrir nuestra página primero Y vamos a dar un clic derecho Y le vamos a dar donde dice inspeccionar Muy bien Una vez que le damos en inspeccionar Vamos a seleccionar lo que dice esta parte Dice no hay publicaciones Seleccionamos Automáticamente nos va a seleccionar aquí Entonces vamos a seleccionar el pequeño donde dice Class, status, ng, body ¿Ok? Que significa cuerpo body Vamos a darle clic derecho Vamos a darle copiar Y vamos a abrir Si nosotros lo tenemos En nuestro tema Si bueno, vamos a abrir Vamos a ir a Este es el diseño Vamos a ir a tema ¿Ok? Tiene que estar en esta versión actualizada Del famoso blogger Si no, no le va a funcionar Acá por lo general Si de ustedes está de una manera muy diferente A lo antiguo Acá le va a decir personalizar Al blogger actual ¿Ok? Una vez que tengamos así Pues le vamos a dar simplemente En editar HTML O Si no le sale esta parte Le dan donde dice editar HTML Y una vez que estamos en HTML Le va a salir En esta partecita ¿Ok? Le va a salir actualizar Al blogger actual Por esta parte Así que lo tiene que actualizar Y tiene que tener De esta forma Su interfaz Una vez que estamos ahí Y hayamos copiado Lo que es el código Le vamos a dar simplemente Aquí un clic Y le vamos a dar Control más F ¿Ok? Y le va a aparecer Donde dice el buscador Que significa Search Y le vamos a dar Clic derecho Pegar O Control V ¿Ok? Le vamos a dar un pequeño enter Y nos bota aquí Lo que es Edit Class Status MSG Value Vamos a seleccionar Esta parte de abajo No la de arriba Sino la de abajo Donde dice Date Nav Message Y le vamos a suprimir O borrar ¿Ok? Si nosotros le damos a guardar Nos va a quitar Donde dice No hay publicaciones Pero hay que quitarlo de una vez También lo que es El cuadradito Que está en la parte de atrás Y le vamos a dar un clic aquí Porque ese está más abajo Es esto Ya lo hemos borrado aquí Ahora la vamos a seleccionar Saltando esto La vamos a seleccionar Perdón Control Z La vamos a seleccionar Desde aquí Hasta aquí Dejando el DIP Que está Encima del Steel ¿No? Le vamos a dar a suprimir Y le vamos a dar a guardar Vamos a ver como queda ¿Ok? Nos dice Actualización terminada correcta Correctamente Le vamos a actualizar Voy a cerrar esto Para que ustedes visualicen Y si ustedes ven Ya no hay donde dice No hay entradas Perdón No hay publicaciones Y ya no está su fondo Cuadradito en esta parte Aquí había uno Entonces ya se nos quitó Lo que vamos a hacer ahora Bueno Es Quitar lo que dice Suscribirse a entradas Atom ¿Ok? Entonces Pero vamos a quitar de una vez Todo lo que dice este de acá ¿Ok? Vamos a Pegar nuevamente Control F Control V Porque ya la teníamos copiado Le vamos a dar otra vez a enter Y nos aparece Bueno la misma Esto ya lo borramos Esa es la siguiente ¿Ok? Le borramos esto Y le borramos también esto Le damos a enter Perdón Le damos control F Control V Vuelta Seleccionamos Y si ustedes visualicen Sigue aquí otro Le vamos a quitar esto Y también le vamos a quitar hasta acá ¿Ok? Seguimos Control F Control V Y también le quitamos esto Seleccionamos Seleccionamos Quitamos Seleccionamos Y quitamos Control F Control V Nuevamente enter Seleccionamos Quitamos Seleccionamos Y quitamos Nuevamente por aquí Seleccionamos Todo esto Y quitamos Y seleccionamos Todo esto Y quitamos ¿Ok? Control F Control V Nuevamente Tiene que estar arriba Control F El buscador Presionamos enter Y creo que ya no hay ¿No? Le vamos a dar Donde dice en esta parte Guardar Le damos a guardar Y esperamos Nos dice Actualización Terminada correctamente Si ustedes visualizan aquí Nos aparece A un momento Acá no hay publicaciones Pero hay que actualizarla Para ver como queda Y se nos ha quitado todo ¿Lo ven? Se nos ha quitado todo Muy bien Por esa parte Ya estamos bien Lo que vamos a hacer ahora Simplemente pues Darle nuevamente Un clic En entrada SATON Y le vamos a dar Inspeccionar Una vez ahí Vamos a seleccionar Esta parte Donde dice Feed link Damos doble clic Y le damos clic Derecho Copiar Nos pasamos al código Nuevamente Le damos Control F Que nos aparezca el buscador Search En esta parte izquierda Le damos Control V Y Enter Nos aparece Nos aparece Estos dos Así que lo que vamos a hacer Aquí es simplemente Quitarlo desde esta parte Deep Hasta Deep Hasta este Deep De Deep a Deep Cierre de Deep Quitamos Y le vamos a actualizar Para ver si nos permite Esperamos un momento Si actualización Terminaba correctamente Vamos a actualizar Para que no haya ninguna duda Si se nos quitó Ya nos dice acá En esta parte Suscribirse Entraba exacto Vamos a hacer lo mismo De una vez con todos Volvemos al código Control F Control V Arriba nos está apareciendo Le damos Enter Y nuevamente Se nos aparece Estos dos Le damos Desde Deep Hasta Deep Cerramos Ok Control F Control V Nos aparece esto Deep A Deep Nuevamente Control F Control V Le damos Desde Deep A Deep Ok Control F Control V Le damos Desde Enter Y Deep A Deep Ok Control F Control V Nuevamente Y le damos Enter Ok De Deep A Deep Borramos todo Completo Control F Control V Bueno Ya no nos aparece Ninguno Eso quiere decir Que ya se terminó Vamos a guardar Vamos a guardar Esperamos un momento Que procese Nos dice Actualización Terminada Correctamente Y le volvemos A actualizar Vamos a ver Cómo nos está Funcionando Bueno Nos tiene que En el momento Que nosotros Diseñamos Nos va a quedar Así Sin ninguna De esas Nos va a quedar Totalmente Elegantísimo Les recomiendo También escuchar La radio Radio Aménica Uchiza .blogspot.com Es una buena página Una buena radio Que transmite Pues a nivel Nacional e internacional Ya que Tiene su página Creada Igualmente La mía Radio La mejor mezcla .blogspot.com Vamos a ver Cómo queda actualizado Si ustedes Visualizan Ya no tenemos Ninguna entrada Tenemos todo Limpio por aquí Lo único Que nos quedaría Quitar es Página principal Pero esta No se lo quita Así con El famoso Inspeccionar Así que no No funciona Con esto Yo ya lo Intenté Busqué Las formas Pero hay un código Que si es Muy bueno Y se llama Corresponde al texto De página principal Nos dice por acá Todos tienen su nombre Le voy a Le vamos a seleccionar Con todos los ganchitos O las llaves De Abierto y cerrado Le vamos a dar Clic derecho Copiar Y le vamos a presionar Control F Control V Nos va a botar Primero esta parte Esta no es La que nos interesa Porque no nos va a borrar nada Damos otro Enter Y nos tiene que aparecer Cada código De esta manera Una sola línea Ok Vamos a seleccionar Y borrar Control F Control V Damos Enter Esta no nos interesa Pasamos a la siguiente La que está sola Si nos interesa Ok Control F Control V Damos nuevamente Siguiente No nos interesa Esta si nos interesa Vamos a darle nuevamente aquí Y borramos Control F Control V Otra vez Por acá Seleccionamos todo esto Borramos Ok Control F Control V Damos un Enter Esa no nos interesa Esta si nos interesa Porque está sola la línea Borramos Control F Control V Esta no Y esta si Ok Borramos esta Control F Control V Nos botan uno por acá Y creo que Ya no hay más Ya no hay más Ok Ya no hay más Vamos a guardar Nos dice procesando Actualización terminada Correctamente Vamos a actualizar Nuestro blogger Y ya no tenemos Ninguna página de entrada Ninguna página principal Ni nada de esas cosas Así que pues Nosotros podemos diseñar Esta la voy a cerrar Por acá Ok Eso solamente era para Enseñar Que ustedes pueden Elegir Cualquier tipo de Diseño Desde el mismo blogger O pueden ir A Zora Templates Que aquí los diseños Son mucho mejorados Ok Y acá está En mi canal Para que ustedes quiten El copyright Que les voy a enseñar ahorita A quitar De esta famosa Página de blogger Ok Para Zora Templates Acá hay un video Entren a mi canal Acá dice Eliminar copyright Al blogger Plantillas de Zora Templates Ok Voy a cerrar esta también Y queremos quitar esta Pero si nos vamos Nosotros acá Nuestro diseño No nos va a aparecer Vamos a ver nuevamente Por aquí Ok Vamos a volver Vamos a diseño Si nos bajamos Al último Donde dice Pie de página Le vamos a dar A editar Esperamos el cargo Un momento Está un poco lento Bueno Acá dice Con la tecnología Blogger No nos da No nos permite Podemos escribir Un nombre por acá Pero solamente Se va a aumentar Y no se va a quitar Todo esto Y no hay ni la opción De quitar Así que De como lo vamos a arreglar Es fácil ¿No? Copiamos Lo que es El Attribution Que acá también estará Corresponde a FUT de pie de página Vamos a copiar Attribution Control C O copiar Nos vamos a ir a tema Y vamos a ir a Editar HTML Esperamos que Nos aparezca el código Presionamos Control F Para el buscador Control V Y le vamos a dar un End ¿Ok? Y nos va a aparecer esto Muy bien La primera que nos aparece Esa es ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? En esta parte Donde el código Va a cambiar solamente En esta parte ¿De qué forma? Donde dice Show Add Element ¿No? Le vamos a poner Yes Donde dice No Le vamos a poner Yes Y donde dice Looked Le vamos a poner En vez de True Le vamos a poner First Que significa False Y le vamos a guardar Una vez que está guardado Muy bien La vamos a actualizar No va a hacer Cambio por ahora Ninguno Pero si Va a hacer El cambio En este diseño ¿De qué forma? Nos vamos a diseño Bajamos Le damos Donde dice Pide página Reconocimiento Editar Y ya nos bota La parte Quitar La vamos a dar En quitar Y aceptar Una vez que ya Lo tenemos así Pues no nos va a aparecer Nada acá Si la Si la actualizamos Ya no nos aparece nada Pero Le vamos a dar Donde dice Añadir Un gadget Y en añadir Un gadget Le vamos a dar Donde dice HTML Javascript Y es aquí Donde nosotros Vamos a ingresar Nuestro código Por ejemplo Yo voy a copiar El mismo código De mi página De mi radio Ustedes Seleccionen Y escriban Lo que ustedes Quieren escribir Control C Y voy a mi navegador Primero Ok Ahí está mi navegador Acá está mi diseño Esto cierro por acá La abro Y le voy a dar Control 1 Ok Fantástico La vamos a dar En guardar Y vamos a ver Si los cambios Se realizaron Vamos a actualizarlo Y ojo Aquí están los cambios Del foot De pie de página Increíble De verdad Pero bueno Está muy A la izquierda Nosotros queremos Centrarlo Lo que vamos a hacer Simplemente es Ir a pie de página De nuestro diseño Editar Y en esta parte Le vamos En el inicio Le vamos a dar Un código Que significa Center Cerramos Vamos a separar El center Ok Y al final También le vamos a dar Un center Pero con un slash Porque ese es Cierre de center Y le vamos a dar Center Y cerramos De esta forma Le vamos a tener centrado Le vamos a dar a guardar Y vamos a ver Como queda Tiene que centrar Todo esto Y bien Si visualizan Ya está centrado Nuestro diseño Ya hemos quitado Hemos cambiado Hemos renombrado Nuestro foot De pie de página Hemos quitado Todos esos modestos Anuncios Ahora si podemos Diseñar A nuestro estilo Estas entradas Ya no nos van a interesar No nos van a molestar Podemos diseñar Nuestras páginas Tal como nosotros Querramos Increíble De verdad Va a quedar De esta forma Una página Consola templates O una página De repente Como la que yo tengo Del mismo blogger Les invito a ver El video De como crear La radio Por favor Es muy importante A los que les gusta Son aficionados Acá está Me dice acá Parte 1 Como crear Como crear la radio Segunda parte Como crear tu app Para celular De la misma radio Ok Y también por acá Tengo muchos videos interesantes De Windows 10 8.1 Windows 7 A los que les interesa Como duplicar la pantalla De Windows 8.1 Descargar el mejor Whatsapp Que es mucho mejor El que estás usando ahorita Que es el actual El GB Y también En tu emulador Android Como yo lo tengo Ahorita en mi PC Le voy a Hacer una pequeña Demostración Yo tengo mi Whatsapp GB Whatsapp El mejor Whatsapp Donde yo comparto Videos hasta de una hora Fotos Para diseños Muy pesadas Y Me funciona perfectamente Y por último Pues les invito A ver mi video De El famoso Navegador Brave Que a mi Me está haciendo Ganar centavos En centavos Y dólares Que llegan al mes Bueno El mes anterior Antes de que Restablezca mi PC Pues me hizo ganar 15 dólares Y quien se gana 15 dólares Solamente por navegar Pues la verdad No te piden Que te inscriban Ni nada de eso Así que les invito A ver mi video Estará abajo De este tutorial Ok Amigos eso fue todo Entonces espero Que les haya sido De mucha ayuda Todo en uno Así que Nos vemos En un próximo video Mis amigos Hasta pronto